Hola, colegasos, como veis, hoy no estoy en la habitación como estoy siempre, sino que estoy en la calle porque hoy es un día fan. Voy a ir a ver si tengo suerte a Kat Von D y luego a las tres es la firma de Tom Fletcher, es un nuevo libro, que hace mucho que no hacía el fan por la calle, entonces se me hace súper raro tener que hacer tantas cosas hoy. Y aparte, hoy hace un año, bueno, este mes entero hace un año del supermes de Pfizer, los vi 500 veces y no me quiero meter en tanjo porque están ahí todo el rato y es una mierda. Quiero decir que son las 8 de la mañana, que tengo un sueño que os morís, porque yo toda la semana enganchada a narcos y pues no he dormido, me he quedado haciendo la serie hasta súper tarde, pero bueno, ya la he acabado así que ya no tendré que hacer esto más. Y eso, son las 8 de la mañana, la gente mía es raro por ir así, pero bueno. Mirad, qué vacío está el metro, no me lo puedo creer. Y eso que estoy en Westminster, que básicamente es el London Eye, no, el otro, la Torrecita, ¿cómo se llama? Bueno, vale, el Big Bear, o sea, por favor, está vacío, 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 vacío. Esto no había pasado nunca. Chicas, estamos a punto de entrar en el Abracad, ¿qué pensáis? ¿Estáis nerviosas? Un poquito. Vamos a hablar de las tatuaciones, el maquillaje. No se ve muy bien, pero ahí es donde está la última fila. Para entrar. Fil A. Y está todo lleno de cosas de Katondi. Hay que tener algo, o sea, con esto, como fil A. ¡Wow, está cerca! Mira, quedan como dos minutos para verla. Estamos aquí y llevamos acá. ¿Cómo podría? Sí, parece un árbol de Navidad con lo que lleva la cabeza. O un alolayo también. Pero va muy guapa. Va muy rara. Ya hemos visto a Katondi. Angélica, ¿qué piensas de Katondi? Muy maja. Es que te ha dado abrazos y era en plan, muchas veces por venir, y te ha dado otro abrazo y era en plan, fuerte. Y nos ha dejado hacernos en plan, foto, varias fotos, abrazos. Una, luego la otra, luego por eso, por favor, una de ustedes y otro abrazo en plan, sí, sí, por favor. Súper maja. Y ahora estamos haciendo tiempo para ir a comer y ir a ver a todos. Sí, yo de verdad. Y esta nos abandona, nos abandona. Yo no soy nazcaí, pero... Pero me cae bien porque le gusta Yuu. Yuu Matsura. Yo soy Filler. Es Filler y Yuu Matsurer. Es verdad, porque estamos aquí... Yuu Matsurer, Filler. Que estamos aquí las creadoras del club de fans de FIT. I'm feeling in my fingers, I'm feeling in my soul, 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 soul. Ya estamos en la firma de Tom. Estamos ahora yendo al lavabo para... Pero sí, ya estamos en la firma de Tom, ya hemos comido y todo. Sí, estamos en la firma de Tom. Y la cola que nos viene una bolsa con un cramupé. Es navidad. Y ese es Tom. Que parece que está siendo súper simpático con la gente. Aún nos queda una larga fila por delante. No, no, no. Acabo de ver los vídeos que he grabado hoy y tienen como cero calidad. Pero bueno, mi cámara es muy vieja y no me voy a comprar una ahora que estamos empezando el canal y todo. Y es un poco mierda. Bueno, como veis, ya no estoy en la calle. La verdad es que he grabado bastante poco, pero creo que he grabado momentos muy clave. Y espero que os guste este vlog. Si os gusta, like y suscribiros. Que ya no friqueo tanto en Londres, pero de vez en cuando sí y bastante. Así que seguro que subo más cosas. Solo estoy haciendo esto para acabarlo bien, pero quiero enseñar que en la firma de Kat nos han dado este bolso. Kat Bondi y tal con Devenhams. Porque ella viene a Londres porque iban a lanzar su línea de maquillaje en Devenhams. Que es una tienda que hay aquí, tipo el corte inglés en España. Y porque es raro que en España estaba en todos los lados. Por ejemplo, en Logroño. Es una ciudad muy pequeña. Estaba su maquillaje. Pero no estaba en Londres. No sé. Era raro, pero bueno. Nos han dado eso. Y luego me han dado en estas cajitas muy monas. Nos han dado esta pequeña, que es la raya de ojos. Porque yo tengo la grande normal y es igual. Lo que pasa es que una versión pequeña es como, jolines, yo no me pinto todos los días un montón. Mira que cara de maclada tengo. Pero como suelo pasar muchas horas en la calle, pues no me pinto. Pero eso, nos han dado la raya. Y luego, este pequeño pintalabios, que es el, se llama Underage Red. Que la verdad es que es súper guay. O sea, me lo he puesto y a mí es que no me gusta como me queda el rojo. Me queda muy tipo Taylor Swift, pero es así. Es como una miniatura del que hacen ellos, o sea, del bueno. Y es este. ¿A qué mola? Eso es guay. No sé. Me gusta. Supongo que alguna vez sí que lo usaré. Y eso, decir que me ha gustado, o sea, me lo he pasado en el de Kat Von D muy bien. Me ha parecido que ha merecido la pena. Pensaba que iba a haber 800.000 personas en la fila. Es que había mucha gente, pero iba medio rápido. Ella era muy simpática. O sea, ha parado con todo el mundo, te daba brazos. Pues salía de ella, o sea, no tenías que pedirle un abrazo. Y te hacían, los que les dejas el móvil para que te hagan, te hacían fotos con el abrazo. Una de cerca, una de un poco más lejos. O sea, eran súper bien. Ella es súper maja, tú es súper amable. Hay gente que lleva su libro, se lo ha firmado. O sea, en realidad está muy bien el evento. Y luego en el de Tom, que le pido a una amiga que me grabara, porque en realidad no había mucho que grabar ahí. Estaba muy poco con la gente y tal, pero también súper simpático, porque Tom es muy majo. Y hemos sido las últimas, por si se podía parar un poco más a hablar con nosotras. Y no sé cómo habrá sido con el resto de la gente, pero sí que se ha parado. Porque luego he dejado de grabar y he estado un poco hablando. Y ha sido muy simpático, muy simpático. Y en esa firma nos han regalado el marca páginas de su libro y un par de crampes gigantescos. No sé. A mí no me gustan mucho, pero al niño que cuido le encantan. Así que supongo que se los regalaré a él y será súper feliz. Bueno, y también os han regalado un bolsito de estos que pone el Christmasaurus, que es el nombre del libro. Y eso, eso básicamente ha sido mi día. Que ha sido un día de friqueo intensivo, porque me he ido a las 8 de la mañana y acabo de volver ahora que son las 9 de la noche. Pero me lo he pasado muy bien. Y me encanta hacer el frique, yo creo. Sí, la verdad es que sí. Y eso. Espero que os guste este vídeo. Como ya he dicho, dadle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós con la base.